Un apartado que de momento en la simulación no estoy controlando, pero que la vida real pues era muy importante y supongo que si lo van perfeccionando también habrá que echarle un vistazo a las temperaturas del motor. Las temperaturas del motor, como digo, hasta que me comentaron que lo podía ignorar, me volvían loco. ¿Por qué? Vamos a ver. El instrumento que nos va a indicar la temperatura del motor es este que tenemos aquí, que se llama pirómetro potenciómetro y el control, el mando, lo tenemos aquí abajo a la izquierda. Entonces, tenemos para cada uno de los cuatro motores, tenemos dos cilindros elegidos, el que los elige Boeing, porque el fabricante del motor no lo sé, porque son representativos de cuál es la temperatura del resto de los cilindros del motor. Y lo que vamos a medir son la temperatura en la parte superior, que sería la H, High, y la parte en la temperatura inferior, que sería la B, Below, por debajo. Y como vemos, tenemos, bueno, voy a poner un poco más grande, como vemos, para cada cilindro seleccionado tenemos dos opciones. Es decir, en el motor número uno, recordad que dijimos que cada motor es un motor radial que tiene, pues no me acuerdo, 12, 14 cilindros. Ay, no se ve el ratón ahora. 12, 14 cilindros que están aquí repartidos. Bueno, pues de todos esos cilindros no los monitorizamos todos, sino que solo vamos a elegir, como digo, dos cilindros por cada motor. Y de cada cilindro vamos a medir la temperatura en la parte superior y en la parte inferior. Por ejemplo, motor número uno, cilindro número uno, parte superior. Si me voy al manual, me indica que la temperatura de la cabeza, Head, la B de Bates, la temperatura de la cabeza, la temperatura máxima durante la rodadura, bueno, rodadura, el taxi en el mar, deberían ser 232 grados. Entonces, ya he seleccionado que quiero en el motor uno, el cilindro uno, Head, la cabeza, la parte superior. Bien, pues yo ahora me vengo aquí y esto me indica qué temperatura tiene, que en este caso, como veis, un poco de 150. Pero, si me fijo, aquí está pasado del cero. Esto es lo que se llama el desvío, el offset. Primero, para saber la temperatura, tengo que ajustar el offset a cero. Con lo cual, la temperatura real de la cabeza del cilindro, pues serían 143 o 40 y tantos. En fin, muy por debajo de la temperatura máxima. El problema es la base. La temperatura base está siempre mal, que fue lo que yo reporté en los foros. Repito lo que he dicho antes, es probable que cuando veáis este vídeo, pues ya haya algún parche o alguna versión nueva que solucione este problema. Pero, en el momento de hacer el vídeo, pues lo tengo que explicar. La temperatura base máxima, como veis, sería de 149 grados. Si yo ahora muevo el selector, que lo tenemos la H, Head, lo muevo la B, ¿veis? del cilindro uno, del motor uno. De nuevo, tengo que darle, veo que tengo un offset. Ah, pues mira, ahora me marca bien la temperatura. Pues es la primera vez. Vale, como vemos, ahora tenemos en 120 y grados. Perfecto, estamos por debajo. Luego comprobaremos si está mal en el aire, en crucero, ascendiendo, no lo sé. A lo mejor hoy tenemos suerte, pero hasta la fecha nunca me había indicado bien la temperatura. Vale, bueno, pues igual que hago eso, puedo ir cambiando dos distintos cilindros de los distintos motores y con esto monitorizo la temperatura. Como digo, en mis vuelos, yo a día de hoy, pues no le hago mucho caso porque en el medidor, luego comprobaremos si es verdad que fallo o no. Hasta la fecha nunca me haya indicado bien la temperatura. Vale, ¿qué tengo que hacer para el despegue? Para el despegue, lo primero que tengo que hacer es comprobar que no tengo ningún bloqueo de los controles. ¿A qué se refiere? Es un avión con muchísimas vibraciones y puede provocar que si yo, por ejemplo, muevo la palanca de gas y se la dejo en esa posición, puede suceder que durante el vuelo se mueva esa posición. Entonces aquí abajo tengo, como veis, uno, dos, tres y cuatro bloqueos. Ahora estoy moviendo la palanca de gases. Un segundo que lo veáis. Ahora mismo estoy moviendo la palanca de gases. Como veis, mis palancas se están moviendo, sin embargo, en la cabina virtual no se mueven. Eso es porque he puesto, como digo, estos bloqueos, estas cuatro pestañitas de bloqueo que nunca las uso. Por eso no se quitan las de aquí. Vale. Esta sería la palanca del capitán. El ingeniero de vuelo también tiene un bloqueo similar. Vale, que es, si lo tenemos aquí, el bloqueo sería esta ranurita de aquí. Esta ranurita de aquí sería el bloqueo, pero como veis, no tiene ningún tipo de efecto en la cabina virtual. Bueno, pues el check significa que tengo que comprobar que no estén bloqueados. Es decir, que cuando vaya a operar el avión para el despegue que no haya bloqueo. Hay otro bloqueo también para los cow flaps, que sería este de aquí arriba. Con lo cual, como veis, ahora aunque pinche con el ratón no me deja moverlo porque he activado el bloqueo de los cow flaps, pues tengo que asegurarme de que no tengo esos bloqueos. ¿Y quedaba alguno...? No. Vale, pues eran esos bloqueos. Que normalmente, como digo, no se utilizan. Comprobamos que el giro pilot, es decir, que el piloto automático está en off, está en off. Recordar que dejamos la palanca de activada encendida, pero al no tener presión, pues es como si no estuviera. Comprobamos los parking brakes. Los parking brakes, aunque no lo he puesto y no lo he explicado todavía. Si yo utilizo el atajo de teclado control punto, que son normalmente el freno de aparcamiento, como veis, acaban de aparecer dos boyas en la parte superior que en teoría me deberían bloquear la posición del avión para que no girara y no se mueva. Eso es en teoría. En la práctica, yo siempre que lo he utilizado se ha acabado moviendo, así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, antes de iniciar el vuelo, tengo que asegurarme de que no tengo puestas esas boyas de bloqueo. Aunque repito, ahora mismo, tal cual está el simulador, pues no molan mucho. Los flaps son optativos. Según el peso que llevamos, podemos despegar sin ningún problema, sin utilizar flaps. Con lo cual solo los vamos a utilizar si vamos a tope de carga y además tampoco hace falta darle muchos flaps. Los flaps, el control está aquí arriba. Con cada toquecito vamos a mover una cantidad de grados los flaps. Pues para el peso que llevamos con 20 probablemente tendremos de sobra. Entonces le damos con el botón izquierdo, perdón, baja a 7 grados. Otra vez baja a 13. Otra vez con 3 toques baja a 30. Veremos cómo el indicador de flaps. Jolín, a ver si me acuerdo. Ahora. Vemos cómo están bajando los flaps y cuando los flaps no están completamente retraídos, se encenderá esta lucecita amarilla que no sabéis, se nos dice que los flaps no están arriba del todo. Si salimos fuera, vemos la vista exterior, pues podemos ver, se ven clarísimamente los flaps aquí detrás, como ya se han separado del ala. Se ve clarísimamente. Si usáis una vista externa, no hay ninguna duda de que estamos utilizando flaps. Pero repito, si vamos ligeros de carga, si vamos ligeros de carga no hay ningún problema en despegar sin flaps. Bien, me he quedado callado porque he estado contando la aventura del Pacífico, pero no he comentado que aquí tenemos las distancias. Entonces, en este caso, por ejemplo, la etapa que vamos a hacer, que es de Puerto de España, como veis, en teoría van a ser unas 15 horas, aunque esto no lo sé todavía de verdad porque no lo he volado, lo vamos a volar ahora, así que seguramente serán menos. Yo calculo que van a salir, pues si os dais cuenta, aquí hemos hecho 1856 millas y he tardado exactamente 13 horas, pues es de esperar que ahora tengamos un vuelo aproximadamente de otras 13 horas. Y como recordáis, pues más o menos vamos a llevar la mitad de los depósitos y deberíamos tener suficiente para poder hacer la etapa completa. Bien, por eso digo, era al respecto al peso. Vale, pues ya tenemos los flaps. Ahora hacemos una pequeña prueba de que los motores suben correctamente y que todo va a la perfección. Vamos a ver dónde estamos, vamos a ubicarnos. Vale, pues vamos a hacer, bueno, como comenté antes, uno de los motivos, yo tenía dos palancas de gases y las separe para poder darle gas a un lado o a otro. En este caso, pues lo que me interesa es mover la palanca de gases de la derecha para que estos motores giren más rápido y me giren en el agua. Si vemos los controles, los controles vemos como al mover solamente los dos motores derechos, pues si todo va bien, gira. No obstante, si utilizamos el timón de cola, si giramos con el timón, pues también girará. Pero no tenemos suficiente, veis, estoy moviendo, pero no tenemos todavía suficiente potencia. Aún así, hay que darle un poquito también con el otro par de motores para que tengamos un poco más de potencia y veis, ya empezamos a girar. Y vemos, enseguida veremos cómo la velocidad empieza a aumentar. Bueno, pues vemos que en principio todos los motores van normal. Recordemos que debíamos subir las revoluciones a 2100, efectivamente suben a 2100, con lo cual vemos que todo funciona como debería. Así que, vamos a ver, estamos en el take-off, vale, pues las temperaturas son 200 y 120 en este caso, que no lo podremos comprobar porque eso se encargaría en el ingenio de vuelo. Lo que sí sé es que tenemos que poner la palanca de gases a 32 pulgadas, perdón, 42 justo, que sería el final de la zona amarilla. Bueno, pues nada, vamos a despegar, movemos la palanca de gases hasta 42, que sería el límite de la zona roja. Y observamos la velocidad, cómo va subiendo. A partir de las 70 nudos, 70, entre 70 y 80 podremos despegar. Ahora mismo tenemos un problema, veis que estamos parados, veis que no se mueve el avión. Vale, pues eso sucede a veces. Para solucionarlo, simplemente antes he estado jugando con la huella, con control punto, el freno de aparcamiento, pues lo que hacemos es control, freno de aparcamiento, como veis de nuevo, y ahora desbloquea. Bueno, ya hemos pasado de largo de 80 nudos, así que, pues, despegamos. Recordad que el rumbo que necesitábamos seguir era rumbo 0,4, vale, vemos como ya tenemos velocidad de ascenso, así que, pues, continuamos ascendiendo. Como ya tenemos altitud, podemos perfectamente ya quitar los flaps, le damos tres veces, ya va a cero, empezará a retraerse, un segundo, vamos a pausar, que son muchas cosas de golpe. Si observamos, veremos como por aquí debajo, poquito a poco, veremos como los flaps se van retrayendo, cuando por fin se hayan retraído del todo, se apagará la luz amarilla, con lo cual significa que ya estamos de nuevo en flaps a cero. La velocidad de ascenso a 80, entre, el final del arco verde es perfecto, entre 80 y 110 nudos, sería la velocidad ideal de ascenso. Tenemos que intentar mantener unos 500 pies por minuto, aproximadamente, y ahora, como vemos, si nos miramos, vemos en la brújula, estamos más o menos en rumbo 270, que fue el que le indicamos, así que lo que tenemos que hacer, pues, es virar hacia la derecha para llegar al rumbo 004, que es el que tenemos que seguir para mantener nuestro rumbo. Si vemos, efectivamente, hemos despegado en rumbo 270 y ahora, pues, tenemos que virar por el norte hacia la derecha para el rumbo 04. Vale, pues, bien, ahora una vez que ya tenemos también la velocidad de ascenso y que los flaps se han retraído, también lo que queremos hacer es, una vez que empezamos el ascenso, como veis, en el take-off, lo que tenemos que hacer es quitar los flaps, reducimos la presión de gases de la palanca hasta 34,6, que sería justo la rayita verde, y, bueno, esto lo comento después, lo del piloto automático, lo vamos a comentar después, y lo que tenemos que hacer también es reducir las revoluciones por minuto a 1900. Si vamos a despegar muy pesados, pues, entonces, recomiendo mantener las 2100, que son las que tenemos ahora, sino, una vez que ya estemos en el rumbo que queremos y controlando la velocidad de ascenso y que todo esté, como digo, bajo control, porque para eso tenemos que despistarnos bastante de otras cosas, de otras tareas, pues, entonces, nos aseguraremos de bajar a 1900 pies por minuto. De momento, vamos a encarar el avión en el rumbo que queremos, vamos a mantener una velocidad de ascenso aceptable y vamos a tenerlo todo un poco bajo control. A la hora de hacer los giros, si os habéis dado cuenta, el Boeing 3-314 contaba con dos doble timón de cola, y eso hace que tiene unas reacciones muy particulares, muy curiosas, porque podemos hacer los viajes únicamente usando el timón. No necesitamos utilizar los alerones, es una cosa que cuesta un poco, pero en lugar de girar los alerones, como haríamos normalmente en un giro, si queremos, podemos utilizar solamente los pedales y lograremos unos giros muy, 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 muy suaves. Entonces, pues, vale, seguimos, soltamos la pausa, ¿vale? Con lo cual, veis, la costumbre, ya digo, es muy difícil utilizar solamente los pedales, pero ahora mismo estamos virando y, como veis, solamente uso los pedales, aunque no consigo mantener la bola en el centro, pero bueno, más o menos, ¿vale? Tenemos que seguir, vamos en... seguimos virando, rumbo 3-3-0, seguimos un poquito más, intentamos mantener una buena velocidad de ascenso, que son unos 500, ya estamos aproximándonos a rumbo norte, ¿vale? Vale, tenemos aquí unas montañas, con lo cual vamos a hacer un poquito más de giro, para ir ganando un poco más de altitud, la velocidad va bien, que vamos a 90 pies, hay 90 pies, 90 nudos, con lo cual todavía podemos... ya digo que no íbamos demasiado pesados. En este caso, veis, no calculo bien la montaña, tendría que haber sido un poco... he girado muy pronto. Vale, ya escuchamos los pitidos del... ya estamos sintonizando la estación del NDB, con lo cual, pues ya podríamos utilizar la estación y, como veis, pues eso, me he adelantado, no he tenido en cuenta el terreno, así que vamos a salir de nuevo un poco hacia el mar y luego recuperamos el rumbo. Vale, vamos a buscar una zona como por esta, por ejemplo, que podamos ganar algo de altitud con seguridad. Aquí, vamos a dejarlo estable y ahora ya recuperamos el rumbo. Vale, vamos a utilizar el... estoy con los mandos del joystick, como veis, con el trim, con el elevador, para ajustarlo aproximadamente unos 500, un poco más o menos. Vale, más o menos. Entonces, como decía, ahora vamos a bajar revoluciones por minuto con el botón izquierdo, con el botón izquierdo y si ahora me voy fijando aquí en los controles, las 1900 revoluciones sería la zona verde. Así que voy bajando hasta el 85 aproximadamente por ciento. Este mando es que tiene muy mala taina. Por una parte viene muy bien porque puedo bajar todos los motores, las revoluciones de todos los motores a la vez en lugar de uno en uno, pero por otra es un poco complicado. Vale, aprovecho ahora, hago otra pausa. Aprovecho también para comentar algo que no utilizo prácticamente nunca, pero que también tiene el avión. Y es que tenemos también paneles 2D y podemos hacer muchas de las cosas en 2D, pero a mí sinceramente no me gustan. Entonces, si pulso mayúscula 2, me voy al primer panel. Como veis, aquí tendríamos el piloto automático. Bueno, este es el control del timón del agua. En teoría, podríamos tener un timón para el agua, donde poder girar a la izquierda a la derecha, pero en la realidad se comprobó que no servía prácticamente para nada y posteriormente se acabó eliminando de los aviones. Así que se eliminó. Como veis, aquí tendríamos para hacer diversos ajustes con el panel mayúscula 2, aquí tendríamos mayúscula 3, mayúscula 4. Es decir, que podemos tener varios controles y ahora ya se me ha olvidado por qué lo estaba diciendo. Ah, por la palanca de gases. Vale, de hecho, aquí creo que estaban las revoluciones. No lo sé, porque nunca lo he utilizado. Entonces, tenemos algunos paneles. Solamente vamos a utilizar uno más adelante cuando hagamos la transferencia de combustible. De momento, pues simplemente me lo salto. Así que, como digo, pues tiene un poco de mala taina. Aquí ya estamos prácticamente en el verde, con lo cual lo vamos a dejar. Ahora ya que hemos sintonizado, a ver, lo correcto sería comprobar que ese código Morse se corresponde efectivamente con la estación que queremos sintonizar, pero bueno, lo haremos luego. Así que ahora, como ya sé que ya veis, está apuntando hacia la derecha. Así que, pues nada, lo desactivamos el sonido porque ya no lo necesito. Vamos a mirar a ver las montañitas que tenemos por aquí. Yo creo que ya tenemos altitud porque no son muy grandes. Sí, mientras hacemos el viraje podemos ya subir. Vale, no, vamos a hacer otra cosa mientras. Seguimos con la lista de control. Si recordáis, comentamos que tenemos que girar ya la carga de electricidad de las baterías al alternador para que ya los sistemas se alimenten directamente desde el alternador. Entonces, esta palanquita de aquí le damos hacia abajo con el derecho para alternador. Los co-flaps los tenemos que bajar a 5 grados, así que les damos, recordemos, el puntito de ese de metal, el puntito de metal tiene que quedar en 5 grados, en 5 grados y en 5 grados. De nuevo, en el simulador no se van a mover por vibraciones, pero bueno, pues si le queremos hacer la simulación del bloqueo, lo podemos bloquear, eh. Estoy mirando a la derecha. Este es el problema, por eso antes puse que en el ascenso a veces vamos a querer utilizar el piloto automático, porque si vamos cambiando de paneles, pues nos vamos a despistar y pueden suceder cosas extrañas, así que, pero el piloto automático lo comentaremos después. Vale, pues ya lo tenemos todo, lo único que tenemos que ir reduciendo la presión de la palanca de gases 0,3 pulgadas por cada 1.000 metros hasta llegar a 33,2 a partir de 5.200. Eso lo explicamos también después. Y las luces de los asientos, pues ya lo podemos quitar también, botón izquierdo y desaparece. La presión de la palanca de gases simplemente va a ir reduciéndose con la altitud. Entonces, lo que hacemos es la bajamos ya a la zona verde y a partir de aquí la palanca, la presión, conforme ascendamos, irá bajando la presión hasta que cuando ya lleguemos a 5.400 pies, pues haremos una comprobación para que no baje de esos 29, que puede bajar, pero para mantener el mejor rendimiento lo comprobamos. Hemos pasado de 500 pies de ascenso, pero seguimos manteniendo una velocidad muy buena de 110 nudos, así que nos lo podemos permitir todavía. Ahora en el giro, pues vamos a ir perdiendo. Vamos a recuperar. Ahora como ya nos hemos desplazado bastante del punto inicial, ya no serán rumbo 0,4, 0,04, sino que seguramente tendremos que utilizar ya 0,10 o una cosa así. Así que vamos a darle un poquito más. Y bueno, pues mientras podemos ver también en el panel de la radio, como vemos necesitamos unos 30, unos 60 grados todavía de giro. 60 grados, pues sí, lo que he dicho, unos 15 o 20 más o menos. Así que continuamos el viraje. Vale, ahora sí con un poquito de pie. ¿Veis? Ahora me he ido hacia abajo. Hemos perdido altitud, hemos ganado velocidad, así que vamos a continuar el ascenso. Vale, y ahora ya vamos a nivelar. Ya estamos más o menos. Vale, mucho nos ha ido la velocidad de ascenso mucho. Vamos a mantener. Nivelamos. Vamos a ver la radio. Vale, ahora nos hemos pasado un pelín. Así que viramos un poco a la izquierda. Vamos a mantenerlo en 0,10. Ya creo que será. Mantenemos. Vale, 500 pies por minuto. Bajamos un pelín. Estamos bajando velocidad. Vale, bueno, pues esto ya no tengo que explicar mucho más. Simplemente mantenerlo lo más estable posible, que no siempre es fácil. Según también el viento que tengamos, la meteo, pues nos lo hará más fácil o más difícil. Podemos utilizar también los compensadores. Si encontramos que está todo perfecto, pero que el viento nos va desviando. Vale, pues lo vamos a hacer una pausa aquí. Lo voy a mantener lo mejor posible. Y ya cuando lleguemos a los 8.000 pies, que comentamos que iba a ser nuestra altitud de crucero, pues entonces ya os hablo del piloto automático, que es súper divertido. A ver si tenemos suerte o no, porque nos puede cambiar mucho en función de una cosa u otra. Lo dicho, cortamos aquí y seguimos ya en el ascenso. Bueno, como estaba contando, 5.000 pies. Es que justo lo acabo de ver. Vamos a llegar a los 5.400. Recordad que teníamos que tener 29. Vamos a bajar un poquito, porque tardamos en retraer la palanca en el ascenso. Con lo cual ya digo, cuando vayamos a llegar a los 8.000 pies prácticamente, lo tendremos ya en las 29 pulgadas. Vale, pues lo dejo aquí y seguimos ascendiendo y continúo el vídeo más adelante o en un siguiente vídeo.